Bueno, en lo que se refiere a las sentencias hechas públicas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado viernes, tanto en materia de pesca como en materia de agricultura, mi colega el ministro de Asuntos Exteriores ya lo ha indicado públicamente, la posición del Gobierno de España es, en primer lugar, de respeto, evidentemente, a las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo. Bueno, estamos analizando, no solo nosotros, sino también los servicios jurídicos de la Comisión Europea y del Consejo, cuál es el alcance de esas sentencias desde el punto de vista práctico. Como usted sabe, en lo que se refiere al protocolo pesquero había vencido ya hace un año, con lo cual no había actividad pesquera en aquellas aguas en este momento. En el caso del acuerdo agrícola está vigente, si memoria es correcta, aún 12 meses y, por tanto, este tiempo habrá que examinar esta situación. Pero, por encima de todo ello, lo dije antes de la sentencia y lo repito hoy. Las relaciones entre Marruecos y España, entre Marruecos y la Unión Europea, van mucho más allá en intensidad y en profundidad de relación de, evidentemente, este tema concreto que se ha planteado. Es un tema importante y vamos a analizar, tanto a nivel nacional como, sobre todo, comunitario, de la Unión Europea, cuáles son las vías de colaboración y de futuro en relación con el contenido de las sentencias, pero, sobre todo, quiero transmitir un mensaje de seguridad y de tranquilidad para los europeos, pero también para nuestros amigos barroquíes, en el sentido de que nuestras relaciones van a continuar siendo relaciones positivas y estables de cara al futuro.